Hola tutes, ¿cómo estáis? Comenzamos un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre las situaciones de riesgo durante la conducción. Lo vamos a dividir en tres partes. En este primero vamos a hablar sobre las circunstancias de la circulación. Hablaremos sobre otros usuarios, zonas de incertidumbre, peatones, animales y otros vehículos. O sea que vamos a por faena. Bueno pues como hemos dicho comenzamos con las circunstancias de la circulación. Cuando utilizamos las vías públicas ya sea en un vehículo o como peatones tenemos que ser muy conscientes de que a la vez que nosotros circulan también otros usuarios con otros vehículos que pueden ser muy distintos a los nuestros. Todos tenemos nuestro derecho a circular pero también vamos a tener nuestras obligaciones y debemos de ser conscientes de las características de estos vehículos que en teoría son diferentes a nosotros. Tenemos que darnos cuenta de que si vamos con nuestro vehículo nos podemos encontrar peatones por la calzada, animales, niños, bicicletas, vehículos de movilidad personal, etc. Como hemos dicho todos tienen derecho a circular y todos tienen también sus obligaciones. Y hablando del derecho de todos los usuarios a desplazarse libremente por las vías públicas es importante conocer el concepto de zona de incertidumbre que sería el espacio que rodea los usuarios y por el que se pueden desplazar de modo imprevisto. Por ejemplo un pedatón podría desplazarse pues hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante o hacia atrás. Tiene una zona de incertidumbre que lo rodea completamente. Sin embargo por ejemplo una bicicleta puede desplazarse hacia adelante y sobre todo hacia los lados pero es muy difícil que se desplace hacia atrás. Bueno pues es muy importante prever estas zonas y anticiparnos a los posibles movimientos y si es posible no invadir dichas zonas. La zona de incertidumbre es el espacio que rodea a cualquier persona o objeto en movimiento. Una acción inesperada en esta área podría sorprendernos sin tiempo para reaccionar. Por ejemplo un teatón que pueda detenerse de repente en la acera o un coche que abra la puerta después de aparcar estaría realizando movimientos imprevistos en su zona de incertidumbre. En el caso de la seguridad vial tenerlo en cuenta es esencial para prever las acciones de nuestros compañeros de vía y poder evitar accidentes. Las dimensiones de esta área varían dependiendo del objeto y su velocidad. En camión tendrá una zona de incertidumbre más amplia que una bicicleta. Igualmente una velocidad alta hará que la zona susceptible de verse afectada por un movimiento imprevisto sea mayor. Bueno ya hemos comentado que por la vía se van a desplazar diferentes usuarios o diferentes vehículos cada uno de los cuales tienen sus derechos pero también tiene sus características y sus peculiaridades que es importante que conozcamos. Vamos a ver cada uno de ellos. Empezamos por los peatones. En España muere atropellado un peatón casi cada 24 horas, es decir unas 300 muertes anuales. Sobre todo se producen en vías urbanas aunque son más graves en carretera. Allí la probabilidad de muerte es de dos o tres veces mayor. La principal causa de sus accidentes son las infracciones que cometen ellos mismos lo cual no quita que los vehículos también tengan que tener un poquito más de cuidado. Y la principal causa pues sería su zona de incertidumbre. Ya hemos dicho que se pueden mover alrededor suyo de forma bastante imprevista. Un segundo grupo lo constituirían los animales. Los animales pueden tener comportamientos muy impredecibles. Por eso es muy importante vigilar su zona de incertidumbre moderando la velocidad y guardando las distancias. Es muy importante que cuando nos crucemos con un peatón no les pitemos porque lo que podemos provocar es que se asusten y entonces tengan todavía una reacción más imprevisible. Otros usuarios con peligro que tenemos por ahí son los que suben o bajan de los autobuses en parada. En estas situaciones debemos prever que algunos viajeros al bajarse o al subirse pasen por delante o por detrás del autobús y puede que no los veamos. Es importante tener más cuidado todavía si cabe cuando se trata de transporte escolar. Otro grupo vulnerable serían los ciclistas. Estos tienen una gran zona de incertidumbre lateral porque es muy fácil que se desplacen a un lado o al otro al perder el equilibrio. Por eso es fundamental mantener la distancia lateral de seguridad que será como mínimo un metro y medio y si les adelantamos en vías con más de un carril por sentido será obligatorio desplazarnos hasta el carril contiguo para aumentar aún más si cabe esa distancia de seguridad. Otros usuarios vamos a llamarlos diferentes serían los vehículos voluminosos. Esos vehículos ocupan lógicamente más espacio en la calzada con lo que es más peligroso adelantarlos o cruzarnos con ellos. Además van a hacer las maniobras más lentamente y al realizar giros por ejemplo suelen invadir el sentido contrario. Entonces todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y con esto terminamos esta primera parte del tema. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!